Nació en Marcos Juárez, ciudad cordobesa de alrededor de 30.000 habitantes. A los 18 años se mudó a Buenos Aires para estudiar Comunicación Social. Luego se cambió a Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, UVA. Paralelamente estudiaba teatro, y a medida que comenzó a conseguir papeles como actor, a partir del 2002, fue relegando la facultad hasta llegar a hacer una materia por año, casi como hobby, disco genética en movimiento, la espuma, el deseo atrapado por la cola y emociones son algunas de las obras en las que participó, mientras que en cine se lo vio en sangre. La película, Corazón iluminado, Perro amarillo, Nacido y criado, XXY, El resultado del amor, como un avión estrellado y futuro perfecto. Entre otros filmes, en el año 2004 debutó como director del corto Kaito, con el que ganó el premio Melies de ese año, entregado conjuntamente por la Embajada de Francia y la Cinemateca Argentina. Cada año el premio gira en torno a un tema, que en esa ocasión fue el deseo. El corto es como un documental autorreferencial sobre la parte de su familia que quedó en Marcos, Juárez, y su relación con su hermano, con quien se lleva 14 meses que tiene una discapacidad motriz que se llama distrofia muscular. En 2010 fue uno de los principales actores de la película Belgrano. En 2011 filma Caíto, su ópera prima como director, que rodó en la provincia argentina de Córdoba.